Bueno amigos, pues buenos días, buena mañana, hoy nos dirigimos hacia la Ciudad de Mexicali. Llevamos esta draga. Ahí va amarrada, al 100 en cruceta. Llevamos esta draga, a ver si me los manda, ahí me los manda el Primozal, gracias cheque. Llevamos esta draga. Mira, 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 mira. No, pero ahí no se le da para poner. No, pero no se le da para poner. No, pero es un poco va poner a la luz. Una, dos, tres metros, pues no. Perdón. Bueno chicos, pues vamos a checar las luces ¿Por qué no prende esta luz? Esta luz debe cerrar Hay un falso contacto aquí Esta conexión Le muevo y prende Hay algo ahí Oye, vamos a checarlo Vamos a checar esa luz Hay un pequeño falso contacto Vamos a checarlo con esto Ok Lo más probable va a ser que uno de estos se cerró Entonces vamos a tratar de abrirlo Pero este desarmador no alcanza Tengo que buscar otro más chico Traigo unos chicos largos Aquí está Este Este es el indicado Tenemos que abrir un poquito Estas Estas son las que se cierran Así que vamos a abrirlas Un poquito Esto está un poquito Ya No, no, no Ok Ahí tiene que haber quedado Ahí está Esto es todo lo que ocupaba Así que ¡Vámonos! Bueno, pues chicos ¡Vámonos! Entonces vamos a Mexicali ¡Vámonos! 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 Ahí se incorpora solo ¡Vámonos! Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.